¡Sí! ¡Eh, que se peta, que vos vagues! ¡Venga, echa una foto! ¡Que se hace un vídeo! ¡Vale, en vídeo! ¡Eh, que se peta, que vos vagues! ¡Cabie, superó! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, tío! ¡En la vida mi hijo cayó luego el bague como este, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Te la peado! ¡Te apoyas, tío! ¡Te la apoyas! ¡Cabie, no lo hago! ¡Vale, amigo! ¡Salud, amigo! ¡Aguacaba, nada! ¡Aguacaba, nada! ¡Cabie, hacerador,bec när mów portequiera! ¡Ay, no lo hago! ¡En lo hago!